Música Que pasa compañeros como estamos todos muy buenas y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y pues bueno hoy voy a estar en una reacción de un video que me han recomendado muchísimo Muchísimo que me han recomendado este pod hispano para que le haga una reacción Lo cierto es que me tardé un poco aquí en traerle la reacción porque ya tenía videos pendientes por subir Pero bueno aquí por fin estoy con la reacción de este video que ya de por si me hace muchas veces el título de este video Que se llama Los Backyardians invocan al demonio de la CDG O sea what the fuck, what the fuck que me va a esperar en este video La verdad que estoy bastante ansioso de verlo y ver que me espera en esta nueva video reacción Así que bueno espero que la vayan a disfrutar mucho chicos me tardé un poco en subirla Pero bueno tenía videos pendientes por eso es que me tardé un poco Así que bueno estoy con este video que tiene más de 100.000 visitas Y dura casi 4 minutos vamos a ver que me espera en este video Vamos a ver que locura me espera en este video que tengo para reaccionar el día de hoy Espero que la disfruten mucho chicos Y vamos a empezar entonces sin más que decir Empezamos con la video reacción del día de hoy Corriendo video empezamos Empezamos ya A ver que pedo Ok los hermanos Ok Esta no pasa Y todo el insulto Sasha Gray Sasha Gray what the fuck Que demonios Con chichis Pero que Con chichis Que Es algo muy excitante Es algo muy excitante Pero que cojones cantaban tío Que pervertido Joder Nope Peppa Pero que en el color rosa no me hace parecer lol A Peppa Una Barbie Jajaja ¿Qué? ¿Qué? Dios mío tío Definitivamente no estoy Ok Vale Desaparece de la nada Tú y tú Jajaja En la isla Ahoy Somos Rajoy Rajoy Jajaja Aquí a todo gas Con avión A todo gas Jajaja 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 ¿Qué carajo les pasa tío? Jajaja 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 What the fuck Jajaja Jajaja Está muy raro Jajaja Bueno es un poco hispano tío Tiene que ser así Claramente ¿no? Un océano en Bolivia Jajaja Jajaja Está bueno ese chiste tío Jajaja 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 Está bueno el chiste Me gustó jajaja 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 Está muy bueno eh Lol Eliminado Jajaja 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 Si yo se las meto a los dos Jajaja What the fuck Jajaja ¿Qué están haciendo? Estuvo delicioso Joder Jajaja Ok Jajaja Hostia Jajaja Jajaja Lo puedo levitar dijo ¿no? Jajaja Ahora si Faltaba el conjuro nomás Jajaja 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 Me quiero divorciar de mi mamá Jajaja 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 ¿Pero qué? Está cantando por Dios Jajaja What the fuck Jajaja Que me hace querer ir al baño Jajaja 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 Buena rima esa campeón Jajaja Jajaja Estuvo bueno eh Jajaja 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 Sacarse la cre- Jajaja Sacarse la cre- Jajaja Jajaja ¿What? ¿Golpear? ¿Pero qué? ¿What? ¿Qué demonios? Dios mío ¿Qué demonios? No, linda A ver, a ver, a ver Quiero ver qué decía ahí No quiero dejármelo por alto A ver, a ver Ya empezamos con los chistes de mierda repetidos 77, ok, vale Y la risa de fondo encima No me la puedo rasgar, ok La ñoña ¿Qué? Ok Buena idea esa No, la risa de todo ¿Qué? ¿El hacer el qué? Joder Por eso el título del video, ya Algo tenía que hacer Algo tenía que haber de la serie ¿Qué me refiero? Ok, bonus ¿Cómo quisiera poder beber cerveza? ¿Cómo quisiera poder beber cerveza? Y termina así Y termina así Ok, se me fue volando el video Se me fue Joder, se me fue volando Pero estuvo buenísimo Joder ¿Qué? Que me hace mucha gracia, tío Estuvo buenísimo este pop hispano Con razón que me lo recomendaban tanto Coño, estuvo genial Me encantó este pop Se me pasó volando La verdad que se me pasó así En un pedo, cabrón Se me fue volando el video Estuvo genial este pop hispano 100% recomendado Para aquellos que lo quieran ver ahí De forma individual Obviamente Les dejo el link en la descripción Les dejo el link del video original Para que lo puedan ver De forma individual también Y se partan de risa Porque la verdad que estuvo genial Este pop hispano Con razón Me lo recomendaron tanto Ya veo por qué Muchas gracias por recomendarlo Estuvo muy bueno Me gustó mucho La verdad Muy divertido Así que bueno chicos Espero la hayan pasado genial Con esta nueva video reacción Tanto como yo al grabarla La verdad que me la pasé genial Espero que ustedes también Y bueno Como siempre En los comentarios Me pueden dejar Una sugerencia Para que yo le haga Una video reacción A futuro Algún video que ustedes Me quieran recomendar Así que bueno chicos Estuvo genial Me gustó mucho grabar este video Y espero ustedes también La hayan pasado muy bien viéndolo Así que hasta la próxima Me despido Adiós chicos Hasta la próxima Se cuidan Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!